La abogada general de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Mireil Rocati Velásquez, aseguró que las reformas impulsadas por el gobierno federal son una respuesta a las necesidades de la sociedad y están encaminadas a generar las transformaciones que demanda el país. Al encabezar la ceremonia por el 97 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, la funcionaria federal expresó que dentro de la dependencia se trabaja para adecuar el marco jurídico relacionado con el sector a fin de transformar y erradicar el rostro de pobreza que lo caracteriza. Resaltó que en consenso con la sociedad, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizó en su primer año de gobierno reformas relacionadas con la educación, telecomunicaciones y energéticos, entre otras. Subrayó que esta dinámica de cambio habrá de impactar también en el sector agroalimentario e indicó que se está trabajando en el diseño de políticas públicas y adecuaciones al marco jurídico para cambiar el rostro del campo mexicano. Remarcó que este año será presentada una gran reforma del campo que brinde certidumbre jurídica y elimine las trabas que pudieran presentarse a fin de dejar libre el camino para detonar la productividad y competitividad en el sector primario. Manifestó que el objetivo es elevar las condiciones de vida de los campesinos y asegurar alimentos nutritivos suficientes y de calidad a fin de erradicar la pobreza alimentaria de México. Rocati Velázquez recordó que desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido 573 reformas y detalló que esto responde a los cambios sociales y a su acelerada evolución. Por último, puntualizó que el derecho no puede ser estático, por el contrario, se debe actualizar a efecto de recoger en sus disposiciones los cambios que reclama la realidad social. Para Nuestra Visión Noticias, informó Gerardo Espinosa.